¡Fuerte no empezamos! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Pues para vosotros! ¡The old sounds! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Pues para vosotros! ¡Pues para vosotros! ¡Pues para vosotros! ¡Fuerte! ¡No vete! ¡Pues para vosotros! ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¿Ens conoce o no? ¡Gracias! ¡No sé! Yo os pretendo porque es que aquí encara en desconocen, ¿vale? A la meva esquerra, Paola, el violinista. Última, con la esquerra, Álex Alain Tala. Esquío bueno, Filipe Albaez. La maestra del piano, del acordeón. Eso fue una madre braga. ¡Vamos! Aquí enredera, tía. ¡Ale de la tía, la batalla! Aquí en davant, al público. Guapos y guapas. Y aquí en orden, anem a fotreliar això, ¿eh? ¡Caña, caña! ¡Ale de la tía, la batalla! ¡Ale de la tía! ¡Ale de la tía, la batalla! ¡Ale de la tía, la batalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!